Ha sido un fracaso, Kate. Se mire como se mire. Vamos, no debe castigarse. Weatherby ni siquiera habría sido capaz de tomar a Eindhoven. Sí, lo sé, pero quizá Campbell tenía razón. Era perfecto para atendernos una trampa. No me diga que se ha vuelto tan paranoico como él. La única forma de asegurarse de que no va a volver a suceder es que sea quien hace los planes. Pues me gustaría. Avíseme si esto va a repercutir en mi carrera. Lo haré. Haré todo lo que pueda yo. Mi avión va a salir ya. ¿Sabe cuándo volverá? Pregunte al departamento. Esto es cosa suya. Y procure alegrarse por mí. Se trata de un ascenso. Sí, claro. Claro que me alegro. Desde luego. Aunque yo salga perdiendo. Pregunte a estas fotos. Cogidas en el cuartel general de Von Rustet. Mapas. Puntos fuertes. Borden de combate. Todo. ¡Santo Dios! Lo único que falta aquí son nuestros números de serie. Tenemos una infiltración muy importante y es hora de que le pongamos fin. Bueno, ¿qué va a hacer al respecto? Doblaré las patrullas y avisaré a los chicos. Esa parece una buena idea. Por si sirve de algo, le diré que me equivoqué. Nos equivocamos todos. Debimos escucharle. Es una disculpa. Del temible y agarrido teniente general Sheridan. Sí. Bueno, que nadie se entere. Créame, Andrew. Me alegra que haya vuelto. Estoy aquí porque usted fue el único oficial al mando que no ha abandonado el frente en Navidad. Y me alegro doblemente porque... aún creo que usted es el mejor. Viniendo de usted. Es un honor. Besaos. Tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rush. Estamos en Bélgica. Y está todo nevado. Las unidades de reconocimiento han avistado al enemigo. Debemos averiguar... Bueno, por lo visto hay alemanes a Tutti Frutti y ellos saben mucho de nosotros. Nosotros no sabemos nada de ellos. Llegamos a coger el vehículo este. Vamos a patrullar. Supongo que... Venga, aquí vengo. Ok, venga, vamos a patrullar a ver qué hay por ahí. Hay tanques que están reventados y eso significa que aquí les han dado un zambombazo de los guanos. No quieren. Bueno, pues ya va a avanzar nuestro coche por ahí. Va a cruzar el puente. Puesto las ametralladoras. Están escondidos como puta. El puto boss. Claro que sí. ¿Qué esperabas? Tienen panzer, tienen artillería. Del octavo cuerpo solo está activa la 28 división. Y nosotros, pues charpa. Vamos a pasarla muy mal. Cuenta con varios panzer corps. Lo reuniré en Bastoña. Me parece que tienen mal de lo que parece. Y Bastoña no tiene posiciones antitanque. Las mías están todas en el frente. Envíe todo lo que pueda. Vamos a ver si somos capaces de defender Bastoña y Builds. Pero, joder. Qué poco tenemos, tío. Y este porque eso, nada más. Reclutas, puros ídolos. Pfff. Vamos a ver. Bueno, vamos al lío. Ok, tenemos 60. Vamos a ir colocando tropas. Con cuidado, Joe. Ahí vienen. Pero, venga. Coño, vamos. Ahí vienen los tanques y la mía no va a hacer, pues, nada. O sea, pírate de aquí. Pírate de aquí, porque no vas a hacer mucho. Contra los tanques, porque es que las torretas que tenemos son puestos de ametralladoras. Y, bueno, ya está. Con dos cañonazos del panzer, van a tomar por culo el nido de ametralladora. Bueno, investiga los tanques pesados. Vamos a hacerlo. Rápido, 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 rápido. Vamos a ver. Vamos a ver si les alcanzamos. Un ataque sorpresa. Mientras no salgan del puente, yo contento. Vale, por ahí viene otro tanque. A ver si les alcanzamos también. Yo creo que sí, pero se tiene que acercar un poco más. Vale, ¿está investigando esto? Vamos, vamos, vamos. Vamos a investigar un poco más rápido, por qué nos están atacando. No sé si te has dado cuenta. Para el ataque sorpresa están sin tanques. Tienen otro tanque más. Cobardes. Cobardes de mierda. Ataque sorpresa a nosotros. Vale, ya está. Necesitamos billetes. Cuatro. Cuatro antitanques. Necesito otros cuatro y no tengo un duro. Vamos a ver qué tarjetas tenemos. Tenemos espías. Que se ha encriptado. Ah, no puedo. Muy, muy bien está eso. Silencio de radio para nosotros. No me fío ni un pelo. Ahí tenemos tres. Nos quedan... ¿Cuánto cuestan, tío? Diez. Vean cuatro. Estas dos van a venir aquí. Y estas dos pues se van a venir aquí. Otra más. Otra más, otra más. Cinco. Por ahí vienen más. A ver si somos capaces de darle. Vale, cazabombarderos. Cuidado, que no nos vean. No nos ven, no nos ven. Vale, le estamos dando ahí. No entran por el bosque. Vale, ahí tenemos otros diez. ¿Cuántos tenemos ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nos queda una. Vale, muerto, 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 muerto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nos queda una más. Vamos, vamos. ¿Ya se ha acabado esto o no? Bueno, pues estos dos que están aquí al principio los vamos a mandar a... Vamos a mandarlos aquí. Estos que están aquí. Cinco, seis, siete. Nos queda uno. Sí, señor, enviando unidad al destino. Venga, un poquito más. Un poquito más. Venga, aguantad. Nos están atacando con... Artillería de largo alcance. Venga, uno más, tío. Joder, ¿qué pasa? La cientos S está rompiendo filas. ¿Por qué demonios no reúne Weatherby y a sus hombres? Los alemanes se acercan y está... Es un incompetente. Sigue sin haber respuesta. Poder, ahora vamos a tener que... Venga, uno más. Venga, ocho. Vale, ahí van nuestros ocho. Van siete y el ocho que acaba de salir por ahí. Nosotros estamos aguantando por aquí. No como Weatherby, que es un flipado. Y no está haciendo absolutamente nada. Y nosotros vamos a tener, pues... que arreglar, pues, lo que él haga. Vamos a darle más rápido a esto. Estamos sufriendo ahí. Estos bosques están totalmente devastados. Pero, tío, se han pasado al enemigo. Son comandos alemanes con nuestros uniformes. Quieren infiltrarse en nuestras filas. Ha llegado la primera antitanque. Otra arma antitanque recibida. Buen trabajo. Buen trabajo, claro que sí. Ya la... Los comandos alemanes quieren aislar a la 28 división en Bastoña. Debemos despejar el camino para pasar las armas. Solo una más. Excelente. Solo una más. Ok. Bueno, pues ya están todas. Tenemos que reventar a Skorzenic. Vale. Por ahí vienen más. ¿Tenemos pelas? Sí. Vale. Cañones pesados. A ver. Nueva misión. Venga, necesito tanques, tío. Señor. Señor, el mariscal Von Richter acaba de contactar con nosotros. Ofrece un alto el fuego y quiere reunirse con usted. Señor, no, 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 no. Señor, no, no, no. No. El general Weatherby y su división acaban de rendirse. Acéptelo, Joe. Diga lo que diga. Un alto el fuego nos permitirá preparar las defensas. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. ¿Ya? Joder. Joder, hermano. Bacht and Rhein. Pues nada. Un alto el fuego. Bastante rápido, joder. 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 Pues así te quedas tú. Pues nada, una misión bastante fácil. Esta. Vamos a seguir. Vamos a hacer una pausa aquí. Un capítulo cortito. Espero que os haya molado. Si os gustó, ya sabéis, dadle a like, favoritos. Si queréis más, suscribíos. Nos vemos en el próximo capítulo, chavales. Un saludo y hasta la próxima.